¡Suscríbete al canal! Y los antibióticos que me estoy tomando también me hacen un poco daño, pero bueno, es por mi bien En fin, bienvenidos a Vapor World Over The Mind Es un Souls-like que recuerda bastante tanto a Sold and Sacrifice y Sold and... Sold and Sanctuary Que son para mí, para mí, el mejor Souls-like 2D que existe, el Sold and Sanctuary Luego salió el Sacrifice, el Sacrifice no me gustó nada, porque tomo otro rumbo Pero el Sold and Sanctuary me parece el mejor Metroidvania, perdón, mejor Souls-like que existe en 2D ¿Vale? También recuerdo un poquito el Ice of Peak que salió ayer y tiene muy buena pinta Porque tiene un toque steampan y demás, un poquito también victoriano, yo creo Y... vamos a probarlo, ¿vale? Nuevo juego, supongo Espero que se vea todo bien, la verdad Espero que se escuche bien, espero que se vea bien El juego está en inglés, no tiene fecha de salida todavía Pero llegará próximamente, esto es la demo Creo que es un juego coreano o japonés Una de dos ¿Vale? Joder, que turbio el ojo, coño Si tiene algunos problemas de FPS, lo que sea, es la optimización de las demos Tío, las demos están súper mal optimizadas Y me dan un montón de problemas a la hora de grabarlas, loco Pero bueno, intentaremos que se vea bien No sé Supongo que es cuestión de V-Sync Pero como las demos no tienen casi ningún tipo de personalización, de opciones De hecho, este juego no tiene ningún tipo de opciones No tiene opciones de audio, de vídeo, nada Así que intento hacer milagros, la verdad Con el OBS para que podáis verlo Para poder grabarlo a 60 FPS Parece que se puede romper Atacar Vale Qué guapo Oye, el apartástico está bastante bien, ¿no? Un poquito oscuro el juego, pero se ve lindo La pipa Se utiliza al quemar ingredientes en una casoleta Sirve para recuperar vida según las cargas que hay en la casoleta Si tu fuerza mental se debilita en un sueño, puedes perder el conocimiento Fumar la pipa te ayudará a calmarte y a juzgar las cosas de manera objetiva Vale A ver esos objetos en el mundo interior Puedes cambiarlo según la situación Cuando recibas daño del enemigo, puedes utilizar la pipa para recuperar vida Ok Extraer Las memorias y pensamientos vividos se convierten en proyecciones a medida que se cohesionan más energía alrededor del núcleo Es un poco raro entender esto, ¿eh? Atacar Puedes agritar a las proyecciones para crear un espacio que permita extraer el núcleo ¿Qué? Vaya parry, ¿no? Le ha extraído Otro parry El combate está guapo, ¿eh? Podemos saltar O sea, esto es bloqueo Ataque ¿Tenemos ataque fuerte? No, eso es la pipa En el cuadrado no hago nada Igual es para interactuar o algo Parar Las proyecciones expresadas en experiencias negativas son muy agresivas Parar el ataque de la proyección puede causarle un impacto mayor Justo antes del ataque Vale, es lo que ha hecho el parry Básicamente Esto El combate está guapo, ¿eh? Lo único que siento que el juego va un poco lento, ¿no? Colgar mientras saltas Postura baja Baja tu postura para reducir la posibilidad de ser detectado por el enemigo Al usar la postura baja dentro de un escondite puedes pasar a través del enemigo Es posible que el núcleo de un enemigo antes de que te descubra A extraer el núcleo, vale Por la retaguardia antes de ser emboscada, vale Espérate, ¿cómo era lo de la guardia? Hostia, ¿cómo era lo...? No, no, no No sé qué boton era, tío Ah, vale La energía vapor se filtra por la grieta de la proyección Es que utilizan palabras rarísimas Bueno, no son raras Pero es como que difícil de explicar, ¿no? Mundo interior Proyecciones Grieta de la proyección Los enemigos expondrán su núcleo con facilidad cuando su cohesión de energía sea debilitada Cohesión de energía Cuanta más energía se filtre, más lenta será la restauración de la grieta Ah, me he visto Oh Es que me... Es que me está poniendo... Para, loco Espérate, espérate que me mata, loco ¿Por qué no fumas? Ah, es que no tengo, ¿no? Me está reventando Hostia, hermano Qué paliza me ha dado Es que, te lo juro He intentado los parres y no me han salido con este tío Qué paliza me acaba de pegar Vale, ya me vuelvo a intentarlo ¿Puedo hacer esto? Vale Qué paliza me ha dado Joder, no me sale el parry con este tío Ahora Ahora Vale La vida azul como que se le va exponiendo cada vez más ¿Os fijáis? Sale como una llamita y esa llamita va creciendo Cuando crece del todo es donde le puedes extraer el núcleo Uy, la visión atrás ¿Va bajando o no va bajando? Sí, ¿no? Mierda Vale, buen parry Si haces el parry perfecto Los one shoteas Eso es muy oficial Buena Segundo, gente Es que justo me llaman En medio del combate, tío Claro, yo pensaba que era un hospital Pues tienen que darme cita Y no Era para venderme no sé qué servicio Cáte la boca, coña Vale Vale, parry No Ahí le hizo Vale Eso fue un parry Hostia, es fuerte este tío, ¿eh? Ahora Está el guapo, tío ¿No ha muerto? Joder Me revienta, ¿eh? Para, 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 para Ahora Ahora Joder ¿Esto qué era un boss? Memoria intensa Manda un logro Safe people Una masa que no está Ni fría Ni caliente Y emite energía Como una llama azul Está a punto de evaporarse Pero mantiene su forma Si la miras de cerca Verás figuras con forma de rostro A veces el núcleo de la proyección Expresada en una memoria particular No se evapora Y permanece como una masa Parece que puede ser útil Así que no entiendo Qué es lo que tengo No tengo nada, ¿eh? La pipa Pero la pipa no puti Es que está como mal ¿Esto qué era? La memoria intensa Esto es como mal desarrollado El inventario, ¿no? Y los textos y tal Ven aquí No te des la vuelta, por favor ¡No te des! ¿En serio? Vale Ahora Estos son fáciles, ¿eh? Pero el capitán Hubo que Que extraerle dos veces ¡Hostia! ¿Igual puede serlo en caída? Ah, igual podía Igual podía haberle extraído en caída Sobre el canal codificar, gente Espero que no haya ningún tipo de problema Espero que se esté viendo bien ¡Hostia! ¿Esto es un boss? ¡Ataque intenso! ¿Esto qué coño es? Gente Si hay problemas de FPS Lo siento mucho De verdad No tiene opción de V-Sync No tiene opciones de FPS No tiene ningún tipo de opción de vídeo No puedo configurar mejor las cosas ¿Vale? Algunos ataques enemigos No pueden ser defendidos Si identificas una agresión roja intensa Debes centrarte en las acciones del enemigo Antes de ser golpeado por un ataque de agarre Esquivar Antes de ser golpeado por un ataque de bajo Saltar Pero como yo no entiendo nada ¿Está muy mal explicado los tutoriales? ¿Qué cojones? Manda un logro Ah, que tiene que ocurrir esto igual ¿Ya? ¿Ya está? ¡Qué cortito! ¡Hostia! ¡Qué corto! Yo creo que ese boss final Igual le podías vencer ¿Sabes? O estaba preparado Para que perdieses A ver opciones Igual sí que tenía opciones Este Y no dentro del juego Volumen Buenas opciones Gente Vapor World Es un vídeo muy cortito 12 minutos Pero bueno Me viene bien Porque no puedo grabar vídeos muy largos ¿Vale? Bueno, en verdad sí Pero es que noto Mucha molestia por aquí No puedo estar mucho tiempo sentado Pero bueno Vamos mejorando ¿Vale? No os preocupéis Vamos mejorando poco a poco Esto es Vapor World Una demo bastante cortita Pensé que iba a durar un poquito más Aunque sea 20 minutos Serán 12 Pero oye Espero que os haya gustado Si es así Pues añadirlo a vuestra lista de deseados No tiene fecha todavía Saldrá próximamente Y lo que he visto me ha gustado Creo que le falta un poco de velocidad al juego Le falta velocidad a las animaciones Sin duda Ser un poco más claro con los tutoriales Pues son raros ¿Sabes? Utilizan términos extraños Que es difícil de entender a priori Pero oye Creo que pinta bastante bien Si te ha gustado Dejate un like por favor Que no cuesta absolutamente nada Seguramente esté en directo Por si te quieres pasar a saludar ahí en Twitch Estaremos jugando a Likes of Pi Y nada Un besito Chao Un besito Un besito Schaos 2000